Lo anunciamos a comienzo del programa, se encuentra abierta la inscripción para integrar la Banda Juvenil Municipal y estamos con Sebastián Calvano, Natalia Correa, ¿cómo les va chicos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntenme la inscripción y para qué se pueden anotar, a ver, porque todos dicen la banda, la banda, ¿qué instrumentos? Bueno, la Banda Juvenil es una banda que viene funcionando desde el 2014, ya va a cumplir 5 años Ya 5 años, ay, recuerdo el día que la presentamos Sí, estuvimos allá, sí, estamos todos los años ¿Cómo pasa todo tan rápido? Y nosotros nos vamos poniendo viejos No, bueno, digo, ¿cómo se afianzó rápidamente? ¿Qué características realmente tomó la banda? ¿Hermoso? ¿Cómo tocan? ¿Cómo interpretan? Y eso tiene que ver con vos La verdad, cada vez mejor Y el mérito es de ellos Nosotros somos guía, yo junto con los profesores Pero realmente el mérito es de ellos Y las ganas que tienen de tocar y de seguir aprendiendo Sí, para nosotros es muy importante Cuando arrancamos, que esto surgió como un proyecto Y bueno, lo trabajamos y Seba asumió la responsabilidad de dirigir un equipo Y de hacerse cargo de este proyecto Y cuando miramos en retrospectiva y vemos un elenco consolidado Que además ha subido a diferentes escenarios y ha compartido experiencia con otras bandas Con otras orquestas de más trayectoria Realmente estamos contentos Y además teniendo en cuenta que muchos de los integrantes No sabían tocar un instrumento Es la primera vez que se acercaron Y hoy los vemos con el saxo, con la trompeta O con cada uno de los instrumentos Haciendo solos en cada uno de los conciertos Que el equipo va trabajando Así que realmente Y muchos que por ahí ya empiezan como a despegarse de la banda Que es algo que también charlamos con Sebastián Que bueno, van creciendo O que también se les va dando la oportunidad de ocupar otro rol dentro de la banda Y por eso también este llamado Esta inscripción que abrimos a la pre-banda Le llamamos nosotros, ¿no? Que es bueno, como todo ese grupo que empieza a prepararse Y que un poco es la reserva, ¿no? De la continuidad de la banda juvenil Integrar, ¿a partir de qué edad pueden hacerlo? El ingreso es a partir de los ocho años Ocho años La convocatoria es de ocho a once años ¿Hay que tener conocimientos musicales? No, para nada ¿Instrumentos? Tampoco, es para cualquier chico o chica que quiera integrar la banda Que tenga ganas de introducirse en la banda O digamos en la música En la música ¿Y qué instrumentos pueden llegar a aprender? Y los instrumentos que tenemos en la banda son trompeta, trombón, clarinete, saxo y percusión Nosotros facilitamos en los inicios Luego, bueno, cada uno a medida que continúa Porque también es una experiencia de prueba para muchos Cada uno va haciéndose de su propio instrumento Bueno, para el músico es su herramienta Sí, para poder practicar Sí, porque también le otorga las características propias Conocer su instrumento, cómo suena, dónde tiene que ajustar, etcétera Pero bueno, en todo lo que es el inicio nosotros facilitamos Porque también de allí los profesores Que realmente yo quiero destacar Tanto el trabajo de Sebastián en la dirección Como de cada uno de los docentes Marina Arriello, Carlota Álvarez, Fabián Bulotti Miriam Petersen Martín, que es un profe que estuvo hasta hace poquito Y que bueno, ahora no va a estar este año Que realmente ellos, bueno, van viendo de los interesados En qué instrumento también les interesa Y también lo que los profes van viendo para orientarlo Que va a tener más capacidad ¿Dónde se pueden inscribir? Y la inscripción es en la Casa de la Cultura En Rodríguez y Belgrano Es de lunes a viernes de 8 a 20 horas O sea, todo el día Sí, pero mañana tenemos, que esto es importante Una charla informativa a las 11.30 Ahí mismo en la Casa de la Cultura La idea es, no solo los que están inscritos Sino aquellos interesados que por ahí tienen dudas O quieren conocer un poco más de la propuesta Se puedan acercar Y bueno, durante toda la semana que viene Aún va a estar abierta la inscripción para esta prebanda Que es de 8 a 11 en principio Muy bien Así que aprovechar, inscribirse Después tiene algún costo mensual No, es una actividad gratuita ¿Todo gratuito? Bueno, realmente para aprovechar Todo lo que sea aprender Nunca ocupa un lugar Eso es fantástico Y sobre todo lo que tiene que ver con el arte Con la música Yo como una persona que estudia arte Después es creativo en todo La creatividad ayuda Chicos, muchas gracias Reiteramos entonces la inscripción De 8 a 11 años De lunes a viernes La semana que viene Mañana la charla informativa A las 11.30 en la Casa de la Cultura Y luego de lunes a viernes De 8 de la mañana a 20 horas Pueden pasar a inscribirse O mañana mismo Muy bien Aprovechar entonces Entonces